¡Hola señores! ¡Esto es una Pridicia! ¡Para ti, Mastajita! ¡Enclusimos! ¡Vamos a presentar esta fría pridicia de los auténticos y famores en Perú! ¡Porque son las creaciones! ¡Son las letras de inspiraciones! ¡Desde el conjunto de su corazón! ¡Los revolucionarios! ¡Esto es una Pridicia, señoras y señores! ¡Al estilo de Juancito López! ¡Vamos a presentar ahora sobre la policía! ¡Dice! ¡Ya no te llamaré! ¡Qué policía fuerte! ¡Ya no te buscaré! ¡Ya no quiero seguir! ¡Y en mi mar de tu mamá! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Ya no te llamaré! ¡Y solo, solo, solo! ¡Cantamos! ¡Ya no te rogaré! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Ahora sí, muy bien! ¡Fuerte! ¡Para que estoy seguro! ¡Que conmigo ya te olvidaré! ¡Solidos en rato! ¡Prefiero ir allá! ¡Lejones de morar! ¡Los mejitos! ¡Por en vacaciones de morir! ¡Ya no quiero seguir! ¡Los mejitos de morir! ¡Los mejitos de morir! ¡Vendígame en tu amor! ¡Sí, sí! ¡Se reírme de aquí! ¡Los mejitos! ¡Los mejitos! ¡Por en busca de otro amor! Porque estáis lleno Es que el día que olvidé ¡Ciúrriba la brasiladora! ¡Cixto veces! ¡Una! ¡Cixto veces! ¡Cixto veces! ¡Cixto mundial! ¡Cixto! ¡Cixto! ¡Dos pibes y cuadro! ¡Visto Rufay! ¡Visto de padrino! ¡Visto Rufay con cariño! ¡Gracias Visto Rufay! ¡Gracias Padrino! ¡Visto Rufay con cariño! ¡Gracias! ¡Y grandes amistades! ¡Granas amigos! ¡Has sido matado a los pacientes! ¡Que siempre estaré en mi corazón! ¡Claro! ¡En el corazón de los ciudadanos de Catalu! ¡Siempre, siempre! ¡Para mí! ¡Vamos Pocina López! ¡Ahí vamos, seguimos viviendo! ¡Hey! 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 ¡Ya no te llamaré! ¡Ya no te robaré! ¡Yo no quiero seguirte! ¡Ni en mi lado es tu lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya no te llamaré! ¡Para mí que sigas listo! Ya no te robaré, ya no quiero seguir Venido de tu amor, quiero irme de aquí Y de los nuevos, mejor de hacer tu guarda Ya no quiero seguir Venido de tu amor, quiero irme de aquí Y en busca de otro amor Porque estoy seguro de que Que el día te olvidaré Y ya no te robaré, no te suplicaré Porque estoy seguro de que el cariño me espalará Porque estoy seguro de que el besito me espalará Y ya no te robaré, no te suplicaré Porque estoy seguro de que el cariño me espalará Pero estoy seguro de que el besito me espalará Y bailando así Somos los auténticos y tu amor hacia el Perú Para ti Calidad sin comparación Para ti, Perú Seguimos en el corazón Seguimos llamando nuestra música Seguimos abriendo el sangre de amor Por la tensión Sonido Pochino Sorrera Segunda Querdito gente Salud Pochino El Tumplito el Tumplito Tumplito de Roca Está en la Teplica ¡Gracias! 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 Y para tener mil amores, eso a nadie te importa Y me tomo una cerveza, me tomo otra cajita, eso a nadie te importa Y me muevo con tu hermana, o me voy con tu sobrina, eso a nadie te importa Y me muevo con tu hermana, o me voy con tu hermana, o me voy con tu sobrina, eso a nadie te importa ¡Dónde están las cerveceras, los chaleros de Mataguita! ¡Mujeres, se meceran! ¡Mujeres, se meceran! ¡Mujeres, borrachas! ¡Sí, sí! Así como, 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 solamente, la vigo y de derriotar. ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Para la provincia, León Loli! Y a quien le importa mi vida, y a quien le importa lo que hago. ¡Así es bien! Y puedo tener mil amores, esa batalla de mi corazón. ¡Paposa bailarita! ¡Paposa coser! Y a quien le importa mi vida, y a quien le importa lo que hago. Y a quien le importa mi vida, y a quien le importa lo que hago. ¡Chоворa bailarita, rosada! Y como una cerveza, que como otra copita, que son importantes de mi corazón. ¡Cábanle se encuentran! Yo me tomo una cerveza, yo me tomo otra copita, eso es para ir bien por él. Yo me tomo una cerveza, yo me voy con tu hermana, eso es para ir bien por él. ¡Siga, siga fuerte, fuerte, siga! Yo me voy con tu hermana, yo me voy con tu sonrita, eso es para ir bien por él. ¡Bataquita, bataquita! Si soy un brazo, si soy un perdido, eso es por tu culpa mujer. ¡Por ella, por ella! Solo por tu culpa. Solo por la culpa de esas mujeres sin grata. Solo por tu culpa sin grata. ¿Algún día entenderé por qué son así las mujeres? ¡Sí! A ver, un día más lo mandamos todos, ¿sabes? A ver, si algún día te doy dinero, ¿sabes compraré? ¡Claro! ¿Algún día te desprezacionan? ¡Claro! ¡Porque te doy la vida, la muerta! ¡Seré un día triste, es mejor! ¡Y hoy día, por día, seré mucho mejor! ¡Claro! ¡Y hoy día, por día, seré mucho mejor! ¡Y hoy día, seré mucho mejor! ¡Y hoy día, seré mucho mejor! ¡Sigue, sigue, fuerte! ¡O me voy con tu sobrina, o me voy con tu primita, eso va a ser rico mejor! ¡RICO! ¡O me voy con tu hijita, o me voy con tu sobrina, eso va a ser rico mejor! ¡Vamos, siguenos inviertos! ¡Y borrachos me dicen, ladros de amor, no tengo la corrupción que se haga más! ¡Si ellas solitas me buscan a mí, esa es la envidia que me falta! ¡Vaya sí, sí! ¡Borrachos me dicen, ladros de amor, no tengo la corrupción que se haga más! ¡Si ellas solitas me buscan a mí, esa es la envidia que me falta! Cosas sí, a las bandas de la televisión, bailalo, bózalo, sonidos de Herrera, baila, con nuestra puntita de Lancia Herrera montado, ya vamos a Caruaz, toma, sonido promocional, locura, 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 sonido de calidad, sonidos. ¿Dónde están haciendo la banderita? Una patina de mujeres, ¿cómo? Otra patina de mujeres, sí, y la patina de mujeres, ¿cómo? Y los varones, arriba, ¡saltando, varones, saltando, saltando, varones, saltando, saltando, varones, saltando, saltando, varones, saltando. ¿Dónde están haciendo la bandera? 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 ¿Dó ¡Te veas ir abajo de la gente! ¡Date! ¡Date! ¡Latio, latio! ¡A! ¡A! ¡Latigo, latigo! ¡Latigo, latigo! ¡Mira cómo se juega! ¡Este es el chiquita! ¡Salud! ¿Dónde están las jefas? Empezó la jarada Empezó la fiesta En Pachacita Son los indomables En Perú Son los indomables Y en Perú Son los indomables Y en Perú Y en Perú ¡Vámonos a todos! 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 ¡Vámonos a la cintura, cintura ¡Vámonos a la cadera, cadera! ¡Vámonos a la cintura, cintura! ¡Vámonos a la cadera, cadera! ¡Pachacita un gran vez! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Pesos pobres! ¡Pachacita un gran vez! ¡Llegando a todos los estilus! ¡Sal, sal, sal! ¡Haz a paz y adicto! ¡Haz a paz y adicto! ¡Ré, re, re! ¡Haz a la adicto! Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya lo que tienes Vaya A ver, vuélvete como esa noche Abajito 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 Dale Dale un poquito más Vas, vas Dale un poquito más Vas, vas, vas Dale un poquito más Dale, dale Un poquito más Un poquito más Salmochito 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 Así va, así va El salmochito se quemó Es el mejor con favor Vaya, va 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 Jajajajajajajajajaja Hallamchito Mi devo Mi calidad Espina y sabor Los Country Y no va A ser R Ear En Perú Muchina Chiquita Para bailar Para gozar Mientras Luz Lima, muchas gracias Rico, Paribata Estéreo Éxito Tremendo Éxito musical para ti Tapas y compañeros ¡Hola! ¡Estos lindos recuerdos! ¡Como le dieron del norte! ¡Araga y los voces! ¡Recordar! ¡Es Volvera y Vicky! ¡Sí o no! ¡Volvera y volar! ¡Susbrí! ¡Susbrí! ¡Salud! ¡Víctor Rufay! ¡Susbrí! ¿Dónde está Víctor? ¡Susbrí! ¿Dónde está el noticia Cielo? ¡Dónde! ¿Y dónde está el noticia Cielo? ¡Levanten las manos arriba! ¡Llegó el dueño de la fiesta! ¡Llegó el dueño de la fiesta! ¡Gilio R.O. ¡Llegó el dueño de la fiesta! ¡Llegó el dueño de la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias a la cervecita! ¡Ahora sí! ¡Dónde están las Piscacheras! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dísselo! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Sí! Piscachita, 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 piscachita de las alturas Si no reciban a las piscachitas, y a las cuatro de la mañana, y a las cuatro de la mañana ¿Dónde está la cujera fuerte? ¿Cantamos? Eso Piscachitos Piscachita, 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 piscachita de las alturas Piscachita, 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 piscachita de las alturas Y a las cuatro de la mañana, y a las cuatro de la mañana Piscachita, piscachita, piscachita de las alturas 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 Piscachita, 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 piscachita de las alturas 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 María Valar, que no puede volver sufrir más. ¡Muy hermanos arriba, se va a estar arriba! ¡Para la pequeña Nelani, su cariño, la bautizada, para Daniel! ¡Todo el público de Guadalquina! ¡Feliz cumpleaños a la señora María! ¡Feliz cumpleaños a la señora María Valar, que no puede volver sufrir más! ¡Río Santa, Río Santa! ¡Suscríbete a la señora María Valar, que no puede volver sufrir más! ¡Feliz cumpleaños a la señora María Valar, que no puede volver sufrir más! ¡Dónde están los cervezaños? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde están los cervezaños? ¡Dónde están los cervezaños! ¡Dónde están los cervezaños a ver! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Para la señora María! ¡Feliz cumpleaños a la señora María Valar, que no puede volver sufrir más! Que el otro ya se reía Rico Saludos por eso Pásate la cerveza Que el otro se preguntaba Que el otro ya se reía Rico Y tú vas a ver Y tú vas a ver Y ahora Saludos mujeres Que se parecía así No, bienvenido Siga, siga ¿Dónde están las mujeres? Que están tomando su cerveza Pasito de cerveza Pasito de cerveza Vamos, pasito Y ahora por la tarde Yo te vi charlando Tus amigos Que fue el mío ¡Básalo, básalo! Y ahora por la tarde Yo te vi bailando Con unos amigos Que son de mí ¡Eso sí! El uno te agarraba ¡Sí, sí! El otro ya se burlaba Y estuvo pasando Amor a tu amor ¡Parecía otra cosa! ¡Cándale, cándale! El uno te acosaba ¡Ah! El otro ya se reía Y estuvo pasando Amor a tu amor No sabía eso ¡Sélie Mendoza! Y el otro ya se va a hacer ¡Vaya, mi vida! ¡Vaya! ¡Gracias, Padrito! ¡Salud! ¡Sírvetelo! 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 ¡Dónde está el paso de cerveza! ¡Salud, Padrito! ¡No, Padrito! Y que me importa ¿Y qué? Y que... Si tú ya no me quieres ¡Y que me importa ¡Y que me importa ¡Sí! ¡Algozado! Si tú ya no me amas ¡Y que me importa Si no vuelvo a olvidarte ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! Y que me importa La pareja a olvidarte La pareja a olvidarte ¿Qué me dice? ¿Qué me dice fuerte? ¡Hey! ¡Para diga, marido! ¡Qué linda música! ¡Qué linda recuerdo! ¡Qué linda melodía! ¡Linda! ¡Recuerdos que nunca pasará de mora! ¡Que siempre llenará grabada en el corazón! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Qué me importa! ¡Sí! ¡Qué que! ¡Sí, fui a tomar izquierda! ¡Los varones! ¡Qué me importa! ¡Juelve! ¡Si tú ya no me amas! ¡Escucha, chicas! ¡Sí que me importa! ¡Trataré de olvidarte! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Sí que me importa! ¡Si no puedes olvidarte! ¡Trataré de olvidarte! ¡Ahora! ¡Te doy palabras a sus amigos! ¡Wilders Flores! ¡Dime, dime! ¿Qué nos importa si ya no nos quiere tú? ¡Qué enamorada! ¿Cómo que me enamoré? ¡Qué nos vemos en la barata! ¡Qué nos vemos en la barata! ¡Jala! ¡Agua de la herida! ¡Quiero tomar! ¡Baldemos fuerte! ¡Escaramos! ¡Para olvidarme de tu mala mujer! ¡Baldemos, bailamos! ¡Trataré así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué nos vemos en la barata! ¡Facita! 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 Cállate, pues, que abortas Por eso, amigo, pasito No te enamores No te enamores, pasito, así Hago del olvido Que no toques Para olvidar De tu maldad Que tu fuerza Tus falsas promesas Y te gratitan Y ahora tus mentiras Maldas, mujer Para sus traiciones Maldas, mujer ¡Para el presente! ¡Sí! ¡Qué calor y osito! ¡Para la mancha Y la mancha Pasa neve Y la mancha Pasa neve Y la mancha Se vencerá ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Pasamos, saludos, ustedes! Y entre cerveza y cerveza ¡Tomamos nuestra vecina! Y entre cerveza y cerveza Y produciendo un nombre Y produciendo un nombre Estamos a bailar Señorita cantinero ¡Cantinero, pocho! Señorita cantinero ¡Y señor fuerte! ¡Dáeme dos cervezas ¡Para borrachos! ¡Para borrachos! ¡Contigo, mi amor! ¡Y tomamos! ¡Sí! ¡La gente de coñón! Y pronuncia tu nombre ¡Hola! ¡Para borrachos! ¡Y así borrachos! ¡Y más y más te quiero! ¡Las gracias a las niñas! ¡Y tomamos! ¡Vamos! Y pronuncia tu nombre ¡Y salud! ¡Para borrachos! ¡Así borrachos! ¡Sí, mamés y más te quiero! ¡La gente de coñón! ¡Arriba, arriba! ¡Los cerveza! ¡Qué bonita gente! ¡Ajá! ¡Erma de Rompay! ¡Inversalos y milenios! ¡Rompay! ¡Océ! ¡Por siempre y para siempre! ¡Erma! Diosito ¿Qué hace la clase de Roddy? ¡Allá! ¡Cantemos fuerte, fuerte! Y entre cerveza y cerveza ¡Esto es la cocherita! ¡Ahora! Y entre cerveza y cerveza ¡Y lo embriagame! ¡Envenencio tu nombre! ¡Envenencio tu nombre! ¡Señorita cantinera! ¡Vamos a ver la cena! ¡Esto es menos cerveza! ¡Por emborrachar afuera! ¡Vamos a bailar! ¡Y tomando! ¡Saltos! ¡Quebranos de otro nombre! ¡Vandemos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Más y más te quiero! ¡Arroanti! ¡Toma! ¡La noche a tu nuevo! ¡ �іla! ¡Arri, �іla! ¡Arri, aus! ¡Arri, arri, р, r, 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 r! ¡Orran! ¡Sí! ¡Más y más te quiero! Con mis amigos vengo a tomar Toda la noche quiero tomar De esa manera quiero olvidar Todas las penas que tengo yo Con mis amigos vengo a tomar Toda la noche quiero tomar De esa manera quiero olvidar Todas las penas que tengo yo hasta con eso este sábado 12 estamos en Chirica chunga y hermosura luego nos vamos a Copachico luego nos ofrecemos a Copachico dos presentaciones este sábado el día domingo el día domingo estamos en Fuspampa Marecará Fuspampa así te va a ir y así te va a ser Sebastián y ya se pasea Sebastián y ya se pasea así Sebastián y ya se pasea como ahí va a ser tomate un parque de más tomate un parque de más y tomate un parque de más recién voy a tomar recién voy a tomar la chica la chica que reciben las mujeres y luego la escondida así que así la vuelta la vuelta esa vuelta así que así la vuelta la vuelta esa vuelta la vuelta la vuelta está yo lo que que me El mar de Rupay, el embajador de Cowich Eso sí El mar de Rupay, el embajador de Cowich Nos vamos a Cowich Alejandro Julca, nos vamos a Cowich A Cowich Mirá, loco Cosito Y su socio, mirá La misma empresa Con un El mar de Rupay, el embajador de Cowich Hay que ver que se troca soja de la misma empresa El mar de Rupay, el embajador de Cowich Nos vamos a salir Suposan que le ven Cozano, cozano Cozano, 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 cozano Cozano, cozano, cozano Cozano, cozano Cozano, cozano Cozano, cozano, cozano Cozano, cozano, cozano Cozano, 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 co Señores, hoy día nos quedamos a las 12. ¡Gracias por ver! 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 ¡Allao! ¡Allao mi chola! ¡Allao mi chonita! ¿Cómo lo vamos a encender así? ¡Túme la cadena! ¡China! ¡Ahora tu turno! ¡Túme la cadena! ¡China se salvó! ¡Rápidamente! ¡Se salvó del flaco! ¡Túme la cadena! 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 ¡No! ¡Túme la cadena! ¡Los negros! ¡Suscríbete al canal! ¡Túme la cadena! ¡Táürme la cadena! ¡ suggestion! ¡Túme la cadena! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!